¿No tenés vanetón y eso lo usás de excusa para no hacer un pan de masa madre? Bueno, acá te voy a contar cómo lo podés hacer. Veamos los distintos tipos de vanetón que podés conseguir. Primero para también tener una idea de lo que existe y después te voy a mostrar las opciones. Tenemos acá uno de soga cocida, está bueno porque absorbe bastante el agua. Esto que es una canasta con una fundita bien monona. Esto que parece una canasta de mimbre, pues no, es plástica, que también tiene una funda. Tenemos acá otras formas, otra más y los famosos vanetón. Lo que tienen de lindos estos es justamente que después en el pan te van a quedar todas las marquitas. Pero volvamos al punto inicial. Vos me decís, no tengo vanetón, no voy a hacer el pan de masa madre. Pues no, 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 no. ¿Dónde lo podés poner a formar? Obviamente en una budinera no hay ningún problema, pero lo querés hacer redondo. Entonces, con un bowl que tenga la forma que vos querés, simplemente vas a poder hacer la fermentación final de los panes. Lo vas a usar así tal cual. Yo te voy a dar tres opciones y vamos a ver cómo quedan los panes según cuál de estas opciones uses. Opción número uno, al bowl le pones simplemente un film. A este film lo que hice para pegarlo bien, bien, bien a los bordes, simplemente le pones un poco de agua. Después le puse un poquito de aceite y lo pulvericé con harina de arroz. Opción dos, una cofia, que son estas cofias descartables. Entonces, siempre las uso también con los vanetons. ¿Por qué? Porque no quiero que en el último momento se me pegue el pan a la canasta donde dejé la fermentación final. ¿Qué le puse a la cofia? Nuevamente, un poquitito, apenitas, apenitas de aceite y también un poco de harina de arroz. ¿Para qué? Para poder desmoldar muy bien. Y finalmente, si no tenés film, no tenés cofia, vas a usar un repasador que me imagino que tenés en tu casa. Le vas a poner un poquitito de aceite, le vas a poner un poquitito de harina de arroz para que no se pegue. ¿Para qué? Para hacer la fermentación final en cualquiera de estas tres opciones. ¿Son exactamente iguales? ¿Queda exactamente igual el pan? Si vos haces la fermentación final con film, con cofia o con un repasador, no. Porque el film no absorbe nada de agua. La cofia absorbe un poquito de agua. Y el repasador absorbe un montón de agua. Voy a desmoldar cada uno de estos panes para mostrarles cómo van quedando. Este papel que yo uso acá no es un papel manteca, es un parchment paper o papel sulfurizado. Es simplemente para que no se me pegue en la pala. Tengo acá que dice cofia. Y finalmente se dice paño. Es un paño para secar. Fíjense que no tenga el paño que no sea de toalla. Que sea un paño liso. Puede ser incluso de estos como nido de abeja. Porque entonces le queda una costra muy, muy bonita al pan. Vamos a desmoldar. ¿Qué diferencia notan acá? Lo que ya podemos observar muy claramente es que el que no tenía nada, o sea, donde la superficie que podría llegar a absorber agua, no absorbió nada. Con lo cual, al desmoldar, yo veo que ya el pan sin cortarlo, sin hacerle la greña, se va a expandir. En el caso de la cofia, que absorbe un poco más de agua, se deforma un poco menos. Y en el caso del paño, prácticamente no tenemos esta expansión. Por otro lado, esta costra, que está más seca, lo que les va a permitir es que probablemente se les abra una mejor greña en el horno. Voy a hacerles la greña a cada uno para ver si se expanden aún más, o sea, se van desparramando o no. Vamos con la primera, voy a traer un poquito más acá. Vamos con el segundo, que era el de la cofia. Y vamos con el último. Fíjense cómo fue mucho más limpio el corte. ¿Por qué? Porque la costra estaba más seca. Gracias a qué? A que gran parte del agua de la parte exterior del pan, la absorbió el paño durante la fermentación final. Así que acá vemos cómo después de cortar todavía se van expandiendo, sí, mucho más. Ya tengo tres panes cocinados con la misma receta y con los mismos procedimientos. Así que voy a cortar a ver cómo quedaron por dentro. Ya vemos por la forma que el que no tenía nada, o sea, el que estaba en film, sí, se expandió mucho más. Con lo cual el pan está más expandido. El que tenía la cofia se expandió un poco menos y el que estaba justamente con el paño es el que conservó más la forma del recipiente. Los hice en los mismos recipientes. Vamos a cortar a ver cómo quedaron por dentro. Vamos a cortar el que estaba en cofia. Y vamos a cortar el que estaba fermentado con el paño. Los tres panes son súper aireados. Las migas, esta quedó un poquitito más apretada. Si se fijan, la que se expandió más hacia arriba fue la que estuvo hecha en el paño. Y esto tiene que ver con que con haber secado la capa externa gracias al paño. Obvio, están todos ricos y todos son posibles. No tenés manetón, no tenés excusa para no hacer un buen pan de masa malta. ¿Querés lograr hacer un pan tan lindo como este? ¿Y entender por qué pasa lo que pasa en cada paso? Bueno, anotate en mi masterclass que te la dejamos en el link de la descripción. Te espero. Si te gustó este video y te interesa profundizar en todos los temas de ciencia de los panes de masa madre, te dejo abajo el link para que vayas a mi primera masterclass de ciencia de los panes de masa madre.